Hola, soy Mónica García Posadas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí muy a gusto en la playa, el calor del sol. Y hablando de cerveza sol, ¿quién quiere tomar sol? Yo. Muy bien. Bueno, pues tenemos toda la tarde, toda la noche, toda la mañana, todo el día vamos a estar con la cerveza sol aquí patrocinándoles, haciendo concursos y demás. Todos los chavos más prendidos de este lugar les vamos a regalar unos shots de cerveza sol. Y venga la música. Para acá, acérquense todos los que quieren participar aquí, estamos en nuestra nueva imagen, sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!